Andalucía prepara un plan de captación y retención para ser el epicentro de talento innovador. Este es el objetivo de la nueva marca del Parque Tecnológico de Andalucía, Málaga Tech Park, que ha sido presentado hoy en la capital malagueña. A este acto han asistido el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, y el consejero de Transformación Económica e Industria, Rogelio Velasco. Málaga Tech Park reafirma esta tecnópolis que genera 20.000 puestos de trabajo en las 664 empresas instaladas. Un centro de creación de empleo y riqueza de referencia en toda Andalucía y España que este gobierno trata especialmente con cariño, pero por el simple hecho de que ha supuesto y supone la importancia de la marca Andalucía y sobre todo la marca Málaga desde el punto de vista tecnológico. Tuvimos los problemas de acceso, como ustedes saben, y de las primeras cosas que hizo el gobierno al llegar fue desbloquear los accesos al Parque Tecnológico. Hoy les puedo decir que las obras están prácticamente finalizadas y que en un plazo máximo de dos o tres semanas habrán concluido los trabajos que van a acelerar definitivamente el principal problema que tenía el Parque Tecnológico, eran los accesos. Así, este proyecto viene a consolidar el compromiso de la Junta de Andalucía con la ciudad de Málaga. Gracias. Gracias.